Desde que salió Windows 11, allá el 24 de junio, hemos hecho varios videos acerca de la compatibilidad de Windows 11 y acerca de PC Health Check, que es la herramienta oficial de Microsoft, para que nosotros podamos averiguar si realmente nuestro computador es compatible con Windows 11. Esta herramienta fue eliminada pocos días después de su lanzamiento, pero hubo alternativas, que de igual forma te expliqué varios videos acerca de esas herramientas. El más reciente fue un video que te dejé, creo que hace como un mes atrás, de igual forma te dejo ahorita mismo la miniatura para que lo vayas a ver, de cómo checar si tu computadora es compatible con Windows o en qué falla tu computadora, digamos ya sea procesador, TPM, Secure Boot, ya puede ser la gráfica o cualquier otro elemento que impida que tú instales Windows 11 en tu ordenador. Como bien sabemos, la PC Health Check de Microsoft tuvo unos tantos problemas con ciertas personas, ya que pues al parecer las computadoras eran compatibles, pero marcaba incompatible. Luego la volvieron a sacar, pero para usuarios, digamos insiders, no para público general. Y ahora sí ya está disponible para todos, para que puedas verificar si tu PC es compatible antes del lanzamiento de Windows 11. Como bien sabemos, Windows 11 se va a liberar el próximo 5 de octubre, estamos hablando de, digamos mañana, martes, dos semanas, para que se libere Windows 11 de manera oficial, digamos la primer build. Así que hay que estar pendiente ese día, si en dado caso tienes una PC no compatible. En dado caso sea tu PC compatible, únicamente tienes que ir a las updates y adquirir esa actualización. De igual forma, aquí te dejé una presentación, o te hice una presentación más detallada, acerca de PC Health Check. Regresa ya para todos, la app definitiva para saber si tu PC es compatible con Windows 11. ¿Qué ha pasado hasta ahora? PC Health Check Tool se publicó por primera vez el 24 de junio, pero fue retirada del sitio web de la compañía, después de que varios usuarios marcaran problema con la aplicación. La aplicación fue relanzada más tarde a varios Windows Insiders para su prueba antes de salir al público, no Insiders. A pocos días de liberarse Windows 11, hay digamos que una actualización de esta herramienta de comprobación del estado de tu PC, y ahora sí muestra una imagen completa del por qué el dispositivo no cumple los requisitos mínimos con Windows 11. En cuanto al caso, todavía tienes ciertas dudas. Es visto que bastantes personas me han preguntado a los videos, Jeff, ¿tengo una computadora con esos requerimientos? ¿O este hardware? ¿Es compatible? Bueno, este es tu video. Aquí puedes probar si tu PC es compatible con la herramienta oficial de Microsoft. Como te dije anteriormente, ya hicimos un video acerca de una herramienta no oficial, pero realmente te demuestra bastante detallado, y te demuestra aún mucho más información que incluso la que te mostraba a PC Health Check, que de vos ponte lo dejo ahorita mismo el video, la miniatura y el enlace en la descripción para que vayas a checarlo, y pruebes ambas herramientas, no solamente pruebes una, pruebes las dos herramientas. Creo que ya está más actualizada a la versión que yo le hice, ¿no? O sea, ya está más actualizada, fue hace como dos meses atrás y no estoy mal. Ya está actualizada con los últimos requerimientos de hardware, y ahora soportaría el Core X y el SEON W. Además, el procesador Core 7ª generación que es 7820HQ de la Surface Studio, que primeramente no fue compatible, y luego pues dijeron que sí iba a ser compatible. Además, del procesador más nuevo de Windows 11 que requiere TPM, arranque seguro, 4 de memoria RAM y 64 de almacenamiento y requisitos gráficos. Quiero poner la nueva herramienta. Para PC antiguas, Microsoft van a permitir Windows 11 en hardware no compatible a través de las imágenes ISO y la herramienta de creación de medios, pero no esperas actualizaciones o soporte regular de la empresa. ¿Cómo obtenerla? Puedes descargar e instalar la herramienta actualizada de comprobación de estado del PC en la web de Microsoft, que de igual forma te dejo el enlace en la descripción de este video. Vamos a probarla ahorita mismo. Vamos a irnos a minimizar. La tenemos por aquí. Y aquí está, mira. Esta es la nueva herramienta que Microsoft liberó. Y aquí la tenemos. Ahora vamos a darle a aceptar. Vamos a darle a instalar. Y ahí está instalando. Vamos a esperar a modo que se instale la aplicación y comprobar si nuestro computador es compatible. Ya por ley sé que mi computador no va a ser compatible, pero de igual forma te estoy haciendo el video. También tú puedes verlo en tu ordenador. Quizás ya le dará un más soporte a esta aplicación para que sepas realmente lo que ocupas para encerrar Windows 11. Vamos a darle a agregar un acceso directo a escritorio y finalizar. Y ahí, si puedes ver, ya está la herramienta de comprobación, el acceso directo para que lo vayas a comprobar. Y acá tenemos, presentamos Windows 11. Acá tenemos el nombre del dispositivo. Y aquí tú puedes ver, mira, ahí te da la capacidad de almacenamiento, la capacidad de batería, te dice la última comprobación de Windows Updates. Acá te dice sugerencias sobre el estado del PC, vínculos relacionados, más sobre Windows 11. Y aquí tú puedes comprobar ahora. Actualmente yo tengo una computadora con 8 de RAM y 1000 GB de disco de estado sólido. Y tiene menos de un año de antigüedad. Recordemos que esa es una MacBook Air. Vamos a darle a comprobar ahora. Y aquí puedes ver detalles, mira. Este equipo no cumple actualmente Windows 11 requisitos de sistema. Y aquí dice que el equipo debe admitir arranque seguro, debe tener TPM 2.0 y el procesador no es compatible actualmente con Windows 11 porque es un i7 quinta generación y requiere uno de octava en adelante. Algunos de séptima, no todos. Aquí puedes ver, ver los resultados o especificaciones del dispositivo. Vamos a ver aquí, ver resultados. Ahí puedes ver o ocultar los resultados. ¿Ves? Aquí los resultados es todo completo. O sea, todos los resultados del equipo, o sea, lo que admite el dispositivo y solo los que no admite. Y aquí le podemos dar especificaciones del dispositivo. Entonces nos lanza a una página web donde nos dice, aquí dice Windows 11, vamos a ampliarlo. Y aquí podemos ver nosotros, por ejemplo, los requerimientos de Windows 11 que ya lo habíamos visto anteriormente. Aquí dice que esta PC no ejecutará Windows 11. Tu PC no cumplió los requisitos necesarios para poder seguir obteniendo actualizaciones de Windows 10. O puedes comprar una nueva PC, Windows 10, que sí cumple los requisitos. ¿Puedo seguir usando Windows 10? La respuesta es que sí lo puedes seguir usando hasta el 2025, como lo hablamos en el video anterior. Así que esta es la nueva herramienta actualizada ya con los últimos detalles y retoques para que la vayas a probar desde ya. Así que no olvides dejar tu like, suscribirte, compartir la info. Obviamente el 5 de octubre vamos a hacer el video instalación de Windows 11 PC no compatibles. Así que estate muy pendiente, suscríbete, activa la campanita y deja tu enorme like. Coméntame qué te pareció el video. Hasta la próxima. Un abrazo enorme a todos. Bye, bye, amigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!